La actualización de la información, le agradezco mucho estos minutos al Secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, que nos regala estos minutitos, Secretario. Muy buenos días. ¿Qué nos puede actualizar en materia de seguridad? Muy buenos días, Axel. Con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a todo tu auditorio. Realmente seguimos en la misma posición, seguimos con el mismo despliegue, seguimos empujando, seguimos trabajando hasta encontrar al resto de las personas que estuvieron ausentes o bien se pudo haber sido hasta ahorita, no comprobado de todos, una privación de la libertad. Preguntarle, Secretario, ustedes ayer de manera oficial, usted y el propio gobernador daban la cifra oficial de 58 personas que ya habían sido localizadas, que ya estaban en casa. Por la tarde se comunicó la localización de otra mujer. Podríamos decir que van ya 59 personas liberadas. ¿Seguimos con esa cifra o ha cambiado? No, lamentable, lamentable que se haya dado a conocer esa situación. Realmente sí hubo un alertamiento por esta persona, sí asistió personal de la policía estatal, sí la localizaron, sí la ubicaron, llegó fiscalía, la condujo precisamente para ver su situación, ver qué procedía. Lamentable, lamentable, y lo digo honestamente, la persona esta femenina estaba en estado de ebriedad. No podía ni hablar, por lo cual no hubo ninguna situación y en ese aspecto quedó descartada que esta persona hubiera estado ausente en su momento o privada de su libertad. Por consiguiente, seguimos con las mismas cifras, seguimos con las 58. 58. ¿No han aparecido entonces más personas relacionadas con estos levantones? Se descarta el caso de esta mujer, Secretario. Así es, exactamente. Nos faltan ocho y por esos ocho seguimos el trabajo hasta saber su destino final, que sea que estén en su domicilio o bien que aparezcan y poderlas conducir para ver si nos quieren apoyar, sobre todo a la fiscalía, para poner alguna denuncia o dar información que nos lleve precisamente a quién pudo haber sido o que haya efectuado estos actos o este acto. Muy importante aclaración la que nos da, Secretario. Preguntarle también sobre el enfrentamiento de la madrugada del domingo. ¿Hay alguna nueva información? Afortunadamente, esta madrugada, pues no hubo ya reportes de hechos de violencia, Secretario. Sí, así es. Sigue la misma situación. Lamentablemente, se tuvo el deceso de un elemento de las Fuerzas Armadas y otro lesionado. Ante tal situación, se produjo y se sigue trabajando en ese sentido y en la investigación. Se tienen algunos indicios que no puedo yo comentar, ni puedo yo abundar, porque ese trabajo lo lleva precisamente la Fiscalía correspondiente y lo llevan las Fuerzas Armadas en ese sentido. Confirmando, Secretario. ¿Fueron tres detenidos por este enfrentamiento? Desconozco. Oficialmente desconozco la situación. En esa situación yo creo que debería de abundar la autoridad correspondiente. Bien sea la Fiscalía o bien sea las Fuerzas Armadas. Realmente yo no podría decirte cuál es la decisión. Esto para no interrumpir ningún punto, ningún indicio, mucho menos una carpeta de investigación. Así es. Bien lo comenta el secretario. Pero preguntarle, porque esto sí es algo que mucha gente nos pregunta. No sé si usted tenga mayores datos. Sigue cerrado entonces el malecón nuevo de Culiacán por esta misma situación, este enfrentamiento de ayer. ¿Alguna idea o algún indicio de cuánto tiempo más podría estar cerrada esta vialidad? No, el malecón ya quedó abierto. El día de ayer estuvo cerrado, sí, gran parte de la mañana, del día, porque se estaban llevando a cabo los levantamientos de los indicios que pudieran llevar o conducir hacia una investigación más profunda por parte de las autoridades. Está completamente abierto y ya se puede circular sin ningún problema. ¿Ya se puede circular? Porque hace unos minutitos y nos reportaban que estaba el cierre, pero entonces se va a abrir ya a la circulación. Sí, completamente. Debe de quedar abierto. De eso vemos ahorita la situación, pero debe de estar abierto ya a esta hora. Ok, vamos a revisar. También nos preguntan, secretario, un llamado a la ciudadanía. ¿Pueden salir hoy por la mañana a hacer sus actividades cotidianas? Estamos en periodo vacacional de las escuelas, pero los trabajos continúan. ¿Qué le puede decir a la ciudadanía en ese sentido? Definitivamente hacer una vida normal, hacer sus trabajos como lo han hecho siempre, sin ninguna preocupación. Esos hechos realmente son atípicos y no es contra la sociedad directamente. Son algunas cuestiones que tendremos que determinar, principalmente porque se maneja la situación de ausentes. Y posteriormente ver si hubo alguna cuestión de privación ilegal de la libertad. ¿Por qué? Porque no han querido denunciar. Las personas que han aparecido no han querido denunciar, no han querido decir nada. Entonces toda la investigación se está llevando en campo y se está profundizando por medio de las policías, por medio de las fuerzas de seguridad. ¿Ninguna denuncia entonces todavía a estas 58 personas? ¿Ninguna ha querido ir formalmente ante la fiscalía? Sí, puedo ser certero. De todas estas hubo cuatro denuncias que está manejando la Fiscalía del Estado. Hasta ahí el comentario que te puedo hacer respecto a estas denuncias, ya que esto es la labor de investigación que está haciendo la Fiscalía. Cuatro únicamente. Pues ahí tenemos. Le agradecemos mucho estos minutos, secretario, de esta información actualizada. Y seguiremos atentos para cualquier información. ¿Me permites un comentario extra? Esto viene contundentemente con todas las fuerzas que llegaron al Estado, que nos están apoyando. Coordinadamente son los trabajos. Pero también en su momento dentro de la mesa, dentro del Comité de Inteligencia y Operaciones, se comentó que si era necesario traer más fuerzas, se tendrían que traer. O bien en su momento más adelante o para adelante, como decimos, la construcción de instalaciones dentro del mismo Estado, porque estos hechos no deben de suceder. No deben de ser, como se llamen, ausentes o privados de la libertad, mucho menos dejar que toda la cuestión de delitos se vaya a incrementar. Esta es la situación que prevalece. Ahí tenemos y esperemos que puedan resolverse y aparecer las personas que faltan. Muchas gracias, secretario. Muchas gracias a ti. Muchas gracias a todo tu auditorio. Y seguimos pendientes. Cualquier situación las haremos de su conocimiento. Muchísimas gracias por esta actualización de información del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gerardo Mérida Sánchez. Resumiéndole lo que nos acaba de comentar hace unos minutitos y agradeciéndole. Sabemos que tiene una agenda apretada esta mañana. Se mantienen 58 las cifras de personas que han aparecido después de ser privadas de la libertad el pasado viernes. Y ayer se ha reportado una mujer. No está relacionada con los hechos, a pesar de que así se había comentado. Y en cuanto a los enfrentamientos, son las fiscalías, la del Estado y la federal las que tienen que dar mayores detalles sobre ello. Así es la situación. Le dimos la información más actualizada, pero vamos a hacer un recuento, porque sí vale la pena ir paso a paso. Ya le comentaba lo intenso del fin de semana aquí en Sinaloa, en particular en la zona centro en Culiacán. Por un lado.